También volvió de las vacaciones. ¿Cómo estás Vic? Muy bien, no estaría tan mal. Me encanta Gloria Gaynor. El tema de Valentín como Gloria. Yo no canto. El tema que pueda cantar, exacto. Muy buenas tardes para los dos. Buen programa. Muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Y muy buenas tardes para todos en casa. Un placer encontrarme. Mi eterno agradecimiento a Jaime Clara que hizo la suplencia por estos días y me consta excelentemente bien. ¿Quién más se reintegra hoy? ¿Alguien más? Vero. Volviendo, sí. Tú y yo. Exactamente. Bien. ¿Con ganas? Con ganas, por supuesto. Bien. Las ganas a veces, claro, vos decís, venís con todo y los temas, cuesta arrancar, ¿no? Porque la verdad que cambió el año, todas esas esperanzas de maravillas y todo lo mejor. Viste que llega el primero, llega el segundo, el tercero y sigue pasando las mismas cosas y tenemos que volver a poner el hombro para debatir los asuntos cotidianos que en algunos casos son buenas nuevas, en otros no. Vamos a estar comenzando con dos de los temas que además han hecho volver a instaurar la polémica sobre si el Estado defiende delincuentes o no, sobre los límites entre la defensa legítima, la justicia por mano propia, en fin, varias cosas que se van desdibujando y en el medio la intervención de armas, ¿no? Que si de bajo calibre, que si de viento, de aire comprimido, bastantes aspectos para conversar. Pero empecemos por el caso primero que aparecía en los titulares y tiene que ver con los incidentes en el parador Ouyán en Punta del Este. Mirá. Y empezaron a agredir, empezaron a gritar, vinieron a robar al parador, la gente lo estaba mirando y de repente se metieron en el parador, escuchamos dos balazos, vimos que salía uno corriendo con la caja registradora. En Buenos Aires ya escucharon que robamos, que no, nunca robamos nada, teníamos un amigo tirado en el piso con una bala en la pierna y sí, obviamente reaccionamos, sí, es verdad eso. Pero, a ver, nunca robamos nada, porque Buenos Aires dice que robamos, que esto es lo otro, que le robamos, no, mentira, es todo mentira, porque llegó una noticia ya a Buenos Aires, llega más rápido que otra cosa. Nosotros estamos todos, hasta ahora estamos así, de repente nos mandan mensajes, qué pasó, no, no pasó nada, no robamos nada. Los guardavidas en ese momento salvando a uno de ellos que estaba tan borracho que se ahogaba, los guardavidas volvieron a su lugar y ahí les empezaron a decir, te vamos a matar, esta noche volvemos y te rompemos todo. Sí, en un momento nos vino a increpar un hincha, nos tiró una silla para arriba de la casilla, lo lograron reducir y en ese momento que lo lograron reducir, tuvimos un rescate en una corriente de retorno bastante pronunciada y era un hincha de River que estaba alcoholizado. Y llegamos a tiempo, por suerte, con mi compañero. Bueno, en Guardavidas hubo insultos, porque como ellos están ahí, conocen el lugar, nosotros le dijimos, llaman a la policía y a la ambulancia, y no les dieron pelota. ¿No hubo agresiones a Guardavidas? ¿Hay videos también de ahí que detuvieron a una persona? No, agresiones verbales, físicas no. La fiscalía formalizó, nosotros teníamos dos detenidos, porque un tercero que estuvo detenido se venció el plazo de las 24 horas y él mismo permanece internado por la herida de bala, a él se le dio el cese de detención. ¿En lo que refiere al empresario titular del parador? El empresario fue formalizado por lesiones personales agravadas. ¿No entraría esto en un caso de legítima defensa, con el tema de la intervención de las personas? De acuerdo a la evidencia que tiene fiscalía, fue absolutamente desproporcional la reacción. Bien, esto pasa también, a ver, ¿a quién le crees? Poco menos que el relato de los hinchas, que de la nada uno recibe un tiro en la pierna. Fue proporcional, desproporcionado la reacción del comerciante. Leyendo, por ejemplo, otros medios, porque voy a leer algún medio argentino a ver cómo pintan esto, ¿no? La Nación, bueno, más confuso todavía, porque en La Nación hacen referencia a que el arma era de aire comprimido, que si tiene una bala en la pierna, obviamente no es de aire comprimido, porque las que se utilizan no llegan a lastimar ni piel, mucho menos músculo, a menos que te dé en el ojo, y que no fue el caso, entonces no era de aire comprimido, era de bajo calibre. Es así como tenemos que reaccionar, ¿no? ¿Amerita que entonces ya estemos todos acá discutiendo si hay que defender al delincuente o hay que defender al comerciante? ¿Cómo la ves? No, perdón, Pepe. Bienvenida. Yo sabía que me ibas a hacer esto. Esa es la última de reintegro. O voy a ser yo la única, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, la veo primero que complicadita, ¿no? Digo, tú decís que está confuso, la fiscal tendrá más elementos que nosotros, pero cuando habla del tema de la reacción desproporcionada y uno por otro lado tiene este relato de unas 40 personas en esta situación, en este estado, atacando un local, no sé si el dueño del local puede medir la proporción de lo que está sucediendo. Entonces realmente me parece un tema bastante complejo. Después hay otras aristas que me parece que sí son, que hay que atender, ¿no? El tema que ya tiene que ver con algo institucional, que es el tema del código, estos 70 mil pesos que paga este hincha y se borran los antecedentes. Eso a mí me genera muchísimo ruido. Me parece que una cosa es preparar... Estamos conversando con el abogado defensor de este hincha puntual que, insisto, no es ni el que está internado, obviamente, sino que es el que había sido, bueno, supuestamente el que se llevaba a la caja registradora. Bueno, me hace mucho ruido porque una cosa es que tú puedas acordar para reparar el daño y otra cosa es borrar lo que hiciste. Lo que hiciste, lo hiciste, no se borra. Y me parece que allí tenemos también que seguir discutiendo algunas cosas. En los alcances de los posibles acuerdos entre defensa y fiscalía. Eso me parece que es algo tangible. Lo demás respecto a la legítima defensa, me parece una situación bastante delicada. Yo creo que en esa situación, no sé si el dueño local estaba en condiciones de medir la proporción de lo que podía ser ese ataque. Ahora, si pensamos, en este caso, le agregamos los antecedentes más recientes. El hombre que le dispara a otro porque le robó los limones, ¿no? Y lo de Paysandú, entre lo que es arresto de ciudadanos, legítima defensa y justicia por mano propia, estamos complicados, ¿no? Claro, pero son cosas distintas, ¿no? Por supuesto que son cosas distintas. Una cosa es ir a buscar a alguien porque te robó los limones y entonces allí reaccionar, ya ir con un arma. Y otra cosa es un ataque prácticamente que no se podía prever en esas circunstancias así en la playa. Bien, Pepe. Bueno, la verdad que hay algunos testimonios que no me lo quiero tomar en broma, pero son como surrealistas, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. ¿Quién no tiene un amigo con una bala en el pie y otro que salió corriendo con una caja registradora en la mano? Es realmente increíble. Son delincuentes, son delincuentes que se aprovechan de una situación en particular con un tema muy complejo porque cuando se producen este tipo de partidos en un lugar de veraneo donde ya hay hinchas argentinos de por sí veraneando en el lugar, es difícil hacer el trabajo de inteligencia por un lado. Y por el otro, en lo que tiene que ver con el tema de la legítima defensa o de la justicia por mano propia, algo que estuvimos tocando mucho la semana pasada, a mí me gustaría desterrar el tema de justicia por mano propia porque no creo en la justicia por mano propia. Bien. Te interrumpo simplemente porque en este momento ya tenemos al aire en una telefónica al abogado justamente Andrés Ojeda y después retomamos. ¿Te parece, Ojeda, me escucha bien? Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bien. Para ponernos, para estar 100% de acuerdo. Ojeda, usted está defendiendo en este momento, o su cliente, digamos, es uno de los hinchas, que es el que está vinculado con la caja registradora. Sí, justamente, sí. Bien. Le voy a pedir a producción si puede subir un poquitito el volumen así lo puedo escuchar mejor. A ver, una de las cosas que estaba manejando hace instantes nada más aquí en el panel tiene que ver con los alcances de los acuerdos, ¿no? Abreviados que permite el nuevo código. ¿Corre en cualquier circunstancia? Sí, no. Primero, esto no se resolvió por proceso abreviado. El código prevé básicamente tres alternativas de salida sin juicio oral, ¿verdad? O de alternativas al juicio oral. En este caso, vos tenés tres vías alternativas. Una de ellas es el proceso abreviado, que es el que ustedes conocen, que básicamente implica la aceptación de los hechos, recae una condena que es de menor medida que lo que sería el final de un juicio oral. Otra es el acuerdo reparatorio. Se paga en el momento un monto por lo general de dinero acordado con la víctima. ¿Y serían los 70 mil pesos a los que...? Sí, pero en este caso tampoco se sabía, porque como no se pagó en el mismo momento, lo que se hace es una suspensión condicional del proceso, quiere decir que la Fiscalía pone en suspenso el accionar del Estado de perseguir un juicio oral, hasta en tanto se cumpla una condición. Esta condición, en este caso, es el pago de monto de dinero. Podría ser otra cosa. Una vez que se paga ese monto de dinero, el Estado renuncia a la persecución, en consonancia, en este caso, con la voluntad de la víctima, y ahí, bueno, naturalmente, el tema tiene un final. Naturalmente, esto se puede hacer porque el Código hoy nos da herramientas de solución de conflicto que ponen en la mayoría de los casos por delante la voluntad de la víctima, ¿no? Que no es nada menor, digo, porque este país tiene... Y esto, más allá de este caso, no es una opinión de fondo. Tenemos una opinión como muy cambiante, por no usar ninguna palabra vincular a la psiquiatría, porque entiendo que aquí tiene sensibilidades... Sí, pero la imagino. ...sobre el rol de la víctima, ¿no? ¿Quién es la víctima, Pablo? Empecemos por ahí, en este caso. Bueno, es que, ¿sabe qué pasa? Porque si es el comerciante, está formalizado. O sea, que tan víctima no aparecería. No, es que se puede ser víctima y victimario al mismo tiempo. No hay ningún problema. Acá hay lugar para todos, como siempre dicen en los juzgados penales. O sea, uno puede ser víctima de un delito y, a su vez, ser autor de otro delito. O sea, no son cosas incompatibles. Bien, se entiende. Él, evidentemente, si recibió daños al lugar o ocurrió algo en lo que él fue dañado en alguno de sus derechos, será víctima. Por lo pronto, de su cliente, fue víctima. Bueno, ahí hay una discusión, naturalmente. Y acá, sin entrar en detalle, porque en la medida que hubo un acuerdo, yo soy partidario de no entrar en una polémica pública sobre lo que pasó y no pasó. Evidentemente, el cliente nuestro no asume los hechos que se le imputan, ni nada por el estilo. De hecho, tiene un relato completamente diferente sobre el por qué y para qué las cosas. Ahora bien, el código permite, de esta manera, destrabar una situación a través, en este caso, de un monto económico. No se olviden que para alguien que vive en Argentina, tener un proceso en Uruguay implica quedarse en Uruguay a tramitar todo este camino con medidas cautelares sin poder volver. O sea, tiene todo otro montón de cuestiones que una persona uruguaya, en principio, no tendría de la misma manera. Entonces, en la medida en que se pueda solucionar con una vía alternativa que deje conforme a la víctima del caso que sea, es siempre una alternativa a explorar y, en este caso, fue para nosotros la mejor solución obtenida. Yo entiendo bien y comprendo los reparos que pueda haber sobre el alcance de los acuerdos que evitan la persecución de un juicio oral. Pero el tema acá, la discusión de fondo, es qué rol queremos darle a la víctima. ¿Cuánto queremos que decida la víctima sobre su daño, su derecho, en este caso, su propiedad? ¿Y cuánto queremos que decida la sociedad sobre los derechos y la propiedad de esa víctima? Bien. O sea, lo que usted me está planteando es que para el comerciante, para el dueño de Ocean, le pareció justo esta reparación de 70.000 pesos. Bueno, evidentemente, si es justo o no, yo no lo sé, lo aceptó. Bueno. La alternativa que tenía era no aceptarlo y seguir para adelante con todo. Esa opción la víctima la tiene. Ahora, ¿este acuerdo incluye que se le borran los antecedentes? No, no es que se le borran los antecedentes. Para que haya un antecedente penal, tiene que recaer una condena de un juicio, ya sea abreviado o juicio oral. En este caso, no va a haber ni un proceso abreviado ni un juicio oral. No hay ningún antecedente para borrar. O sea, que los que le borraron los antecedentes penales, como que no pasó nada y se calientan, no al lugar porque en realidad, desde el momento en que no cae condena, nunca iba a figurar ningún antecedente penal. Acá no se le borra nada porque no llegamos a una estancia de generar un antecedente porque la propia víctima permite que eso no ocurra. ¿Me explico? La alternativa que tenemos es decirle a la víctima, ¿sabe qué? La sociedad va a decidir por usted qué es lo importante, usted lo va a cobrar, la persona va a ser castigada porque lo decidimos todo el resto. ¿Entiende la diferencia? Sí, 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 está claro. De todas maneras, sin entender mucho, y perdón, y esto es de falta de conocimientos técnicos, jurídicos, es extraño, a menos que le sobre el dinero a su cliente, ¿no? Que si es tan inocente, haya preferido pagar 70 mil pesos. ¿Sabés qué no es extraño? No es extraño, te repito, porque una persona, por más inocente que fuera, aunque no hubiera estado ni siquiera en el lugar, tiene que tramitar un juicio oral en Uruguay para tener la oportunidad, tener la suerte de esclarecer esto. Eso va a llevar un buen tiempo. Durante todo ese tiempo va a estar radicado en Uruguay, donde ni siquiera tiene un domicilio fijo, formal, va a tener que ver cómo se queda, dónde se queda, perder su trabajo en Argentina, no poder volver, no poder retomar sus estudios, o sea, los perjuicios son muy grandes, mucho más grandes quizá, que el monto económico por el cual arregla este tema. O sea que al final, la realidad se impone, es como si yo te dijera el día de mañana a vos misma que por un juicio civil en el que vos tenés razón te sale más barato pagar que tener el juicio para demostrar que tenés razón. Digo, evidentemente, como cualquier transacción, que básicamente las dos partes ceden, no siempre uno, por el hecho de que transa, admite que tiene razón la otra parte, porque las dos partes ceden. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, es claro que es medio, por lo pronto, mentiroso decir que porque paga deja de tener valor su versión o deja de tener derecho a decir lo que piensa. El hecho de tomar una resolución de transar, lo único que quiere decir es que uno acepta transar, nada más, porque tiene otras ventajas, evidentemente, por encima del hecho de ir a probar su verdad en un juicio. ¿Me explicó? Sí, se entiende el punto. Ahora, ¿sí estaba integrando el grupo de los que armaron todo el lío o no? Sí. Mirá, evidentemente, las razones del lío y demás están harto discutidas. Ustedes habrán visto lo que tuvo que ver con las declaraciones y las citas de River de ayer. Aparentemente, en algún momento, yo no sé ni de quién ni cómo, hubo una provocación directa. Aguante Boca, ¿no fue? Alguien le dijo Aguante Boca, se caldeó el ambiente, este muchacho estaba ahí de la playa en ese momento y cuando volvió estaba el lío generado y bueno, de hecho, pasó lo que pasó y demás. Yo no quiero entrar ni cerca de polémica con la otra parte, visto y considerando que por suerte llegamos a un acuerdo a que todos nos pareció correcto, digamos. Quiero aclarar también que solamente con uno de los hinchas de River, los otros dos todavía están detenidos en el juzgado iban a ser formalizados ahora este mediodía y probablemente, salvo que haya algún cambio, serán formalizados para tener su correspondiente judicial. Bien. Pero uno los escucha en el tape que estábamos viendo antes de empezar el debate, uno escucha testimonios de algunos de estos hinchas que poco menos que no saben qué pasó, que estaban tomando un té y le dieron un tiro a alguien. Bueno, a ver, y de las dos partes por lo general siempre los relatos son de parte, ¿no? No que tenemos una crónica de prensa de alguien que presenció el asunto. Y obviamente también, como ustedes saben, los accedidos de prensa levantan relatos de parte, o sea que evidentemente vamos a leer crónicas de prensa de un tenor y de otro y otras contrapuestas. Bueno, pero esto nos lleva directamente a algo que hemos estado discutiendo en nuestra propia casa, ¿no? Y el tema de las barras, de los hinchas, ¿no? Esa cosa que se le vincula al fútbol. Bueno, bien, yo te puedo decir lo poquito que yo vi, este muchacho al que nosotros defendimos no es un barra, es un hincha de River. Digo, cualquiera que converse con él se da cuenta que es un muchacho articulado, tiene 21 años, trabaja 8 horas por día en Buenos Aires, estudia y vino a ver a River con una barra de River, pero, digo, no es un parra brava, quizá otros lo sean, él no lo es. Entonces, evidentemente, cualquier persona que viaja a ver fútbol con mucha gente a otro país, automáticamente es barra. Yo he ido a ver a Nacional a Buenos Aires muchas veces y no me considero un barra. Entonces, evidentemente... Pero, Geda, no me lo veo a usted haciendo disturbios, rompiendo cosas y pegándole a los guardavidas con un grupete de amigos borrachos. Sí me he encontrado en algunos momentos cuando uno viaja con mucha gente en lugares donde hubo desmanes y yo no los produje. Entonces, evidentemente, yo lo que digo con esto es que tiende a ocurrir que caemos todos en la misma bolsa y es normal y natural y entiendo los enojos de la gente cuando se producen estas cosas, los entiendo porque son naturales, pero los efectos de la justicia penal no nos queda otra que tratar de identificar qué hizo qué porque no todo es de todos. Entonces, ahí está la cosa del momento de resolver. Bueno, por lo que usted relató al principio, Geda, no sé si es el objetivo claro de la justicia penal, quién hizo qué, porque acá es qué podemos arreglar, no quién hizo qué. Usted mismo dijo no importa si es inocente o no, era más fácil pagar 70 mil pesos que quedarse acá trancado en un juicio oral. Eso desde ya, ahora, cuando yo... Entonces, eso ya nos aleja de los hechos, de la verdad de los hechos. En relativo, más o menos, porque uno, en alguna medida, siempre negocia sobre los hechos que la fiscalía va a imputar. Claro. Si la fiscalía va a perseguir daños, lesiones, tentativa de burto y algo más, es una cosa. Si la fiscalía va a perseguir otra, o sea que la realidad de los hechos que la fiscalía toma como base válida para poder funcionar, ya es un piso para que nosotros conversemos un eventual acuerdo. Y después, la que pone el coto, la que pone el coto, el límite y la razonabilidad sobre esto es la víctima. Y en el fondo es la que tiene el derecho porque es la única damnificada. Todo el resto nos ofendemos por tercera persona, ¿no? Y pedimos cárcel cuando no somos nosotros los que vamos a quedar sin ser resarcidos, ¿no? Entonces... No, no, está claro, pero el enojo de las personas no va tanto en el caso puntual y en su cliente concreto, sino esa sensación de mensaje, aunque podemos debatir horas y la justicia tiene que dar mensajes o no, pero en definitiva eso que queda instalado como que no se entiende, ¿no? Los victimarios arreglan y se van y las víctimas terminan... Y yo entiendo todo lo que usted plantea, se puede ser victimario y víctima a la vez. Pero es eso lo que enoja, ¿no? No es el cliente suyo puntual. La víctima puede no arreglar en todos los casos, es un derecho que tiene. La víctima es decir, ¿sabe qué? A mí eso no me conforma, yo quiero cárcel de la persona que cometió el delito. Tiene todo el derecho del mundo a no aceptarlo. Todo el derecho del mundo a no aceptarlo. Entonces, la que tiene la llave para que se produzca un acuerdo en este caso es la víctima. Bien, la discusión de fondo que tenemos que tener es cuánto tenemos de coherencia al pedirle un rol preponderante a la víctima en el proceso penal. Porque uno de los grandes cambios del proceso era el aplauso generalizado para el rol que tenía la víctima. Ahora que la víctima puede tomar decisiones, no nos gustan las decisiones que toma la víctima, entonces queremos quitarle espacio de decisión y volver a una hipótesis de castigo por encima de la voluntad de la víctima. Quedó claro ese aspecto. Quedó claro ese punto. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias a usted. Chau, chau. Bien, está claro lo que plantea Ojeda, ¿no? El derecho de la víctima antes que todo. Ahora, evidentemente en el aire quedan otros asuntos. El mensaje que se construye queda en el aire. Yo la verdad no comparto con Ojeda la visión de que el delito es transable. El delito debe ser reparado y también tener un grado de reproche para generar un mensaje porque si no todo se genera la impunidad cualquiera puede robar. El respeto a la propiedad privada, el respeto a lo del otro. antes de lo que se votó del nuevo código. Sí, bueno, yo creo que el nuevo código tiene varios aspectos que deben ser revisables y modificables. Yo entiendo que en este caso concreto incluso el comerciante que actúa en legítima defensa no debió ser formalizado. ¿Por qué? Porque el comerciante actúa defendiendo lo suyo. Salvo que sea supermanizallera con la registradora volando, no le podemos pedir al ciudadano actos heroicos de que no defienda lo suyo y lo único que tenía fue un tiro al aire para repeler la situación. ¿Al aire están al aire? Si le dio la pierna al aire no fue. A ver, lo que digo es... A menos que fuera superman en efecto estuviera volando. No, está bien, pero lo que estoy diciendo es que la única forma y el medio que utilizó fue un disparo para evitar que le hurten la caja registradora. Que no funcionó. Bien, ese es el mecanismo que utilizó y cuesta entender la aplicación de la legítima defensa completa o incompleta pero cuesta entender aún en este país parecería que no existe y a veces en la balanza nos ponemos solo de un lado y no del otro. ¿Se querían robar que se querían robar la caja registradora? Si el tema es que la fiscalía no tiene la evidencia de que se querían robar la caja registradora. Pero perdón, los relatos han sido suficientes. Aunque se quisieran robar la caja registradora, tirar un tiro al aire pone en riesgo a todas las personas que están ahí. O sea, no es legítima defensa eso. O sea, no es que te venían a matar y las personas no estarían en riesgo ya con estos de mentes acatados. Pero tirar un tiro al aire, o sea, te puede dar a vos que estás tomando algo, dos tiros al aire y uno a la pierna directamente. No sé si finalmente era de aire comprimido o no, pero digo, estamos hablando en esta lógica de la defensa personal, tirando un tiro al aire en un boliche porque hay unos vándalos robando o pegándole una heladera. Hay que dejar que te roben. Entonces, ¿cuál es la opción? No, hay que dejar que te roben. Yo no estoy diciendo eso. Pero tirar un tiro al aire y no es legítima defensa. Sí o no. Legítima defensa. Legítima defensa. Tirar al aire. Material incompleta capaz, pero legítima defensa. Bien, pausa, ya venimos y seguimos con el tema.